Hola chicos y chicas, buenos días, tardes y noches, ¿cómo estáis? Espero que todos estén muy bien. Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa carne, una deliciosa carne rellena de jamón y queso, o mortadela, ya sea de pavo, de pollo, con queso si queréis, o simplemente, o sea, carne rellena de queso. O también acá le dicen cachopo, cachupín, varios nombres tienen. Pero yo lo voy a hacer carne rellena. Acá tengo filetes de ternera que compré en la carnicería. Acá tengo dos, me sobra uno, voy a buscar otro para poder hacerlo también. Y acá tengo... Para hacer esta ternera rellena he utilizado casi 850 gramos de ternera. Y acá me sale para rellenar dos filetes. Acá tenemos los filetitos de ternera que le he ido a la carnicería y le he pedido que me haga dos filetitos así bien chulos para poder rellenar. Para el relleno voy a utilizar queso en loncha, de su preferencia. Mortadela ya sea de pavo, pollo, lo que tengáis. Y acá también, bueno, voy a utilizar jamoncito serrano, voy a utilizar esto para rellenar. Y para empanarlo voy a utilizar harina común, pan, como se dice esto, harina de pan. Ya lo voy a dejar todo lo que utilizo en la cajita de instrucción. Esta es harina de pan. Y dos huevos, dependiendo también, dos huevos. Comenzamos para el relleno. Esto lo voy a poner a un costadito. Voy a utilizar una loncha de queso. Voy a doblarlo en dos, más o menos así. Voy a utilizar también dos lonchitas de jamón, que son pequeños. Bueno, si se me falta no pasa nada, lo pongo ahí. Esto lo voy a utilizar. Y así. Una vez que tenga eso yo, bien, ahora lo pongo así. Que esté bien, bien. Así. Y con estos palillos de dientes voy a ir pinchando. Así. Para que se me facilite, para que no se salga el quesito que tiene dentro, para que cuando se derrita no salga, ¿sabes? Porque a veces pasa. Y así. Lo voy sellando un poco así, para que no se escape nada. Así, más o menos. Esto, un poquito que demora, pero no, no tanto. No lo he puesto a rebalzar a muy lleno, muy lleno, porque cuando tenemos demasiado queso, pues se sale por los lados. Entonces, o con uno. Y ahora con la misma, lo voy a poner a un costado. Y ahora con la misma, hacemos esto. Así. Para que se meta por todos lados. Una vez que lo tienes bien, 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 bien. Un ratito, un ratito nos vemos. Una vez que lo tengamos bien así, estoy batiendo los dos huevos, lo echamos acá. Así, 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 que chupe bien por todos lados. También, así. Este plato de verdad, os digo chicos y chicas, bien delicioso este plato, me encanta. Con una ensaladita, que rico. Y ahora lo ponemos en este. En el pan rallado. Ahí, lo vamos a poner un poco más por una parte. Vamos a ir sellando así por otra parte. De nuevo lo vamos a ir sellando así. Bien sellado así por todos los lados. Otra cosa es estirar. Y así. Bien rico. Acompañamos los lados, así bien selladito. Ahí. Que no se nos escape nada. Ahí. Por todos los lados. Lo vamos a tener preparado y listo para cuando se caliente la sartén, ya me verán cómo lo voy a freír. En un ratito nos vemos. Bueno, acá tenemos ya uno que está esperando que cuando caliente la sartén, ya me verán cómo lo voy a freír. Y voy a ir haciendo el otro. Un ratito nos vemos. Mirad, acá me ha salido un poquito que digamos las venas de la carnera. Pues no pasa nada, le cortamos y esto podemos guardarlo para hacer un lomito o lo que sea. Bueno, y acá vamos a ir haciendo lo mismo para que me vean cómo lo hago yo. Así. Voy a ir de nuevo lo otro. Así. Bueno, así que así estiro un poquito también. No pasa nada. Como ya terminaron el colegio, hoy salen, definitivamente salen hoy del colegio ya. Por eso es que les estoy preparando esto que les encanta mucho a ellas. Y también quería compartirles que me han sacado muy buenas notas mis dos niñas. Claro, con tanto sudor y sacrificio, pues lo han conseguido. Estoy muy, 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 muy contenta con mis dos nenas que lo han conseguido. Se han esforzado tanto a disfrutar sol, playa, arena, comidita rica y a disfrutar. Porque el verano se acaba pronto también. Todo lo que empieza guay se acaba también. Pero bueno, yo de momento que mis hijas disfruten de sus vacaciones, que se lo merecen. Han estudiado mucho y ahora merecen descansar un poquito. Bueno, y así mismamente vamos haciéndolo. Esto ahí, que se... ahí. Así. Si quieres, también te puedes acompañar con una cucharita, que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, para que se meta por todos lados la harina y no se nos escape nada. Así. Y ahora con esto mismo, pues vamos a ir al huevo. Es un poquito pringoso, pero es rico. Ya se los digo. Es bien rico este plato. De verdad. Así. Bien rico es este plato. Se llama carne. Acá le dicen cachorro, pero yo le digo carne relleno porque es a mi manera. También lo puedes hacer de mortadela de pavo. Muy rico, de verdad. Todo lo que se hace con amor, te sale muy rico. Y ya está. Mira. Pues ahí. Y por otro lado, también desearle a una amiguita del colegio de... A una mami del colegio de mi niña, desearle que tenga un feliz, feliz, feliz cumpleaños. Que cumple 20 añitos. No, mentira. No, pero... Que siempre decimos eso de bruta. Pero bueno, que cumpla sus añitos con buena salud, en buena compañía de sus seres queridos, amigos. Que se lo pase súper guay. Que los años pasan volando. Bueno, así lo hacemos. Mira. Qué rico. Amiga Leo, que te lo pases guay. Espero que hayas disfrutado. Mucho, 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 mucho. Ayer era el cumple de ella, mi amiga Leo. Ay, Leito, Leito. Bueno, tenemos todavía muchos años que disfrutar, Leo. Tú tienes 20, yo 18. Como siempre digo. Así lo hacemos. Bien, bien, bien. Bien rico va a salir. Y ya está. Así. Y ya está. Vamos así moviéndole por todos lados. Y ya está. Bueno. Voy a ver qué hago con la otra ternerita. Que me ha sobrado. Creo que lo voy a hacer también. Así. Voy a lavarme la mano y ahora les enseño cómo. Mira, así lo voy a hacer. También es otra manera de hacer. Que también yo hago de vez en cuando lo hago. Es así. El jamón de su preferencia. Ya sea de pavo, de pollo, lo que ustedes tengáis. Yo aprovecho todo lo que tengo. También os digo. Todo lo que tengo aprovecho yo. Nada de desperdicio. Y mira. Lo voy a echar mortadela de pavo. Y lo voy a echar un quesito. Esto no lo hago todos los días. Puntualmente lo hago esto. Y ahora lo que hacemos es esto. Enrollamos. 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 Y ahí. Si sobra un poquito lo metemos hacia adentro. Y ahí. Y ahora lo que hacemos es... Ay, no tengo palillo de dientes. Un ratito voy a echar. Y así. Cogemos. Pinchamos bien. Pinchamos bien para que no se nos... Esto después se quita, ¿eh? No hay ningún problema. Tú lo único que tienes que ver es... Esto lo hago yo para que no se salga el quesito cuando... ¿Sabes? Y eso. Y ahora... Lo embarramos bien. Lo embarramos bien por todos lados. Así. Lo embarramos bien. Así por todos lados. Bien, bien, bien. Esto. Así. Y así. Yo lo solía hacer así. Pero cuando vi como lo hacían de esta manera, me gustó también. Yo lo hacía así antes. A esto le digo carne rellena. Bueno. Así. Bien, rico, rico, rico. Y ahora... Vaciamos un poquito. Y le metemos al huevo. Vacio. Y ahí. Listo. Voy a ponerlo con otro espadito. Y ahora con el huevo. Hacemos así. Que pringue por todos lados. Que entre por todos lados. Así. Vamos a voltearlo un poquito ahí. Ya que cumple el año en este mes de junio, que ya está por finalizar. Desearlo. Y deseo que pasen un feliz cumpleaños. De verdad. De todo corazón os deseo. Así. Mira. Pues. Ya está. Un poquito más en el fuego. Un poquito más en el fuego. Con el fuego bajito nomás. Lo vamos haciendo despacio. Mira. Esta es la carne rellena. Este es acá el cachopo que le dicen. Está muy típico acá en España. Pero en el norte de España. Que esa nos vemos. Acá vamos calentando bien caliente el aceite. Bien caliente tiene que estar el aceite para cuando le echamos. Lo selle bien, selle adito. Y después ya lo bajamos el fuego. Claro. Este también está. Un ratito nos vemos. Y ahora lo que hago es. Lo prendo. O sea. ¿Ves? Con la ruta que no tengo acá. Lo voy a echar a la costa. Despacio un poquito. Y ya está. Y lo que voy a hacer es bajar un pelín el fuego. No está muy alto. Está abajo. Ahora lo voy a dejar que se vaya haciendo despacio. Más alto. Nos vemos. Ya está necesitado el fuego. Ahora lo voy a hacer un poco. Gracias. Ahora lo voy a voltear. Lo voy a hacer un poquito. Ahí está. Esto se está quemando. Nada por aquí. ¿Ves? Lo voy a dejar ahí. El fuego está abajo. Y despacio. Abajo todo el fuego. Un fuego muy bajo. Mira, si no se si no. ¿Ves? ¿Ves aquí? No se puede ir a la... 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 El queso. Mira, este. Acaso se va a salir el queso. No pasa nada. Bueno. Y ahora, lo voy a dejar un poquito. Y ahora le voy a dejar un poquito. Y ahora le echo lo siguiente. Y ahora le voy a dejar un poquito de aceite, lo que sea, para que se vaya chorreando. Y después ya le pongo en mi ollita, en mi olla, para que no se fríe. Vamos a ver, como vemos. Y lo paso mientras estoy... Estoy friando. La caja me llena. La ternera me llena. Aquí he hecho una ensalada rígida rápidamente de tomate, zanahoria y de chulita. Porque no tengo espinaca, pues a lo mejor es todo lo que tengo. Que va a acompañar... Para mí quería acompañarnos con patatas fritas, pero no, no lo voy a acompañar ya demasiado. Lo que sí voy a hacer es patatas al frijol. Con eso lo voy a hacer. Un ratito nos vemos. Mirad cómo me ha parecido. Bien, Dios mío. Un ratito nos vemos. Un ratito nos vemos.